Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti primero vamos a ver como están las energías en el tema económico, laboral, profesional y después vemos en el tema sentimental estamos trabajando con el oráculo de los ángeles que nos van a dar unos hermosos mensajes muy potentes aquí nos hablan de que cuando damos recibimos que tengas un control con tus ingresos que no malgastes, que no despilfardes te viene estabilidad vas a hacerte cargo de una situación y llegan planes ambiciosos a tu vida sigue adelante con determinación llegan retos pero tienes las capacidades para afrontar esos retos tienes que desarrollar un poquito más la paciencia contigo y con los demás vienen momentos económicos buenísimos, buenísimos te queda mucho por hacer pero vienen momentos económicos muy prósperos tienes muchas posibilidades a tu alcance es el momento de actuar y de hacer tus planes de tener planes, objetivos, metas y te vas a ver rodeado de bastante abundancia toma decisiones porque es momento de tomar decisiones tienes que liberarte de un pasado porque se aproxima un futuro súper enriquecedor para ti te vas a centrar mucho en los temas profesionales, laborales es muy importante para ti en estos momentos el tema profesional, laboral tu avance profesional es muy importante más que las relaciones ahora mismo estás en un momento muy importante profesionalmente para ti te llega bastante prosperidad bastante prosperidad vas a vivir nuevas experiencias es momento mágico en tu vida se va a producir la magia vas a crear todo lo que deseas todo lo que quieres para ti, para tu vida se van a manifestar de forma mágica tienes unos comienzos muy exitosos reflexiona sobre todas las cosas que te van a estar llegando ahora mismo vas a hacer alguna colaboración con otras personas con unas personas muy honestas pero tienes que mantener un diálogo con estas personas los cambios vienen rápidos, rápidos, rapidísimos vas a hacer alguna colaboración con otras personas y súper confiables y va a ser un éxito para ti, para tu vida vamos a ver cómo están las energías en el plano sentimental cómo estás en tu relación de pareja tienes miedos, tienes dudas muchas dudas, muchas dudas en tu relación pero vienen cambios, aproximan cambios la relación cambia bastante, cambia bastante, muchísimo vas a empezar a ver avances en esta relación estaba como todo muy parado pero empiezan a ver avances tu persona especial va a estar como más pendiente a ti como más romántico digamos que el entorno familiar va a ser mucho más feliz los cambios que vienen son para bien en el entorno de la familia vas a disfrutar en tu hogar, en tu familia estás teniendo una conexión con tu parte interna con tu parte interior es como un crecimiento personal que vas a tener porque has estado notando que estaba tu mundo un poco desnivelado de aquella manera viene un cambio muy importante vas a dejar atrás situaciones, personas, cosas que ya no te sirven, que ya no te valen un nuevo comenzar hay un nuevo comenzar vas a empezar porque has estado sintiéndote como muy sola muy solo viene entrada de dinero también viene una entrada de dinero económicamente la familia, el hogar va a estar muy bien económicamente tus deseos se van a hacer realidad un mundo lleno de posibilidades un mundo lleno de posibilidades se está mostrando ante ti el pasado va a quedar atrás y afronta tus miedos porque tienes como muchos miedos porque vienen oportunidades y tus sueños se van a hacer realidad viene una etapa más feliz para tu vida para tu relación de pareja viene una etapa mucho más feliz bueno, vamos a ver cómo están las energías para las personas que ahora mismo no tenéis una relación tienes malestar con el pasado todavía tienes que soltar tienes que soltar algunas ataduras que tienes con respecto al pasado para que las cosas en un presente empiecen a cambiar y veas resultados tienes ataduras tienes perdón tienes cosas que tienes que soltar vas a tener una conexión vas a conocer a una persona esta persona va va a estar bastante conectada contigo bastante conectada esta persona llega como que quiere ofrecerte una vida en común formar una familia va a haber una conexión fuertísima fuertísima una conexión increíble 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 una conexión muy muy fuerte una persona muy espiritual una relación romántica llega llega a tu vida una relación muy bonita llega en el otoño llega en el otoño es una persona bastante evolucionada espiritualmente y la relación se va a producir esta relación amorosa se va a producir esta relación romántica viene llega en el otoño bueno vamos para terminar vamos a quedarnos con un mensaje de los ángeles para el día de hoy ¿qué mensaje tienen los ángeles hoy para ti? bueno pues el mensaje del arcángel Jofiel te dice yo soy el ángel que te ayuda a disfrutar vuela suéltate hoy te doy un don del cielo una nueva energía para vivir con plenitud recibe calma y equilibrio este es el mensaje para ti en el día de hoy espero que te haya podido ayudar en algo suscríbete al canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo